En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, 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 sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio del silencio de los locos. En episodios anteriores he estado leyendo algunos poemas publicados en mi primer poemario llamado Microdolor, breves lamentos en forma poética. Hoy, en este episodio, me gustaría dar espacio a algunos poemas publicados en mi sitio web oriolvillar.es. Son poemas algo más largos y tienen una introducción y un comentario que os los voy a leer, pero que me gustaría que los leyereis por vosotros mismos visitando mi sitio web. Y sin más preámbulo, voy a empezar por un poema titulado Era un amor absurdo. Era un amor absurdo, un amor sin sentido. Con estos versos arranca el poema titulado Era un amor absurdo. En este texto he pretendido reflejar ese estado en que un rapto de iluminación invade la mente del enamorado y le permite, aunque solo sea por unos instantes, ratificar lo absurdo de ese amor que le atormenta. Trata sobre el poco o ningún sentido que tiene entregar tu alma a quien no la merece, o al menos no hace a precio de la misma. El corazón es un músculo delicado y poco dado a atender a razones, pero cuando lo hace es inteligente y sabe decir no. Pues sobre eso y sobre otras cosas va este poema, al que titulé Era un amor absurdo, como podría haberlo hecho con el título de sus versos que dice, afirma y sentencia a la máxima del texto, que reza así, una razón para escapar. Era un amor absurdo, un amor sin sentido, una rebelión hormonal, una explosión incontrolada. En él no cabían la razón, la cordura y la medida. Una pasión sobredimensionada, un himno a la locura, un estandarte de dolor, un reloj sin arena, un péndulo sin reloj, un corazón sin latido, un beso sin sabor. Sin el aroma a buenos tiempos, sin recuerdos que olvidar, una tormenta incandescente, una ilusión perdida, una razón para escapar. ¿A dónde va el amor cuando se acaba? Con estos dos versos comienza el poema titulado Preguntas envenenadas. En este texto he formulado algunas preguntas sin respuesta. Preguntas envenenadas que todo aquel herido de amor se hace. Preguntas que se hacen de modo desconsolado, tratando en vano de encontrar respuesta al desasosiego. Respuestas a la ausencia de la persona amada. Y respuestas al vacío que esta situación genera en tantas y tantas víctimas de la muerte del amor. Personas que vagan sin rumbo por las calles del olvido. Que naufragan en busca de algo o alguien que pueda mitigar el profundo dolor que el desamor genera en sus corazones. Dabnificados a quienes su sensibilidad extrema les impide comprender que aquello ya se terminó. Que de todo aquel sentimiento puro y universal, de aquel que era superior a todo y que todo lo dominaba, de ese ahora ya no queda nada. Ni tan siquiera queda su recuerdo. Suele ser este tan doloroso que es preferible eliminarlo para no continuar de por vida con una herida purulenta que se niega a cicatrizar. Una herida que destruye su vida presente, castra la futura y mortifica la pasada. Preguntas envenenadas. ¿A dónde va el amor cuando se acaba? ¿En qué lugar se encuentra el cementerio de los corazones destrozados? ¿Y la laguna que rebosa con las lágrimas derramadas? ¿Y el eco que repite los sollozos desconsolados de quienes al fin comprenden que de su amor ya no queda nada? Me arrebataste el sueño y me robaste la paz. Estos son los dos primeros versos de este poema titulado Una muerte certificada. En este texto tu lector podrás encontrar una reflexión más sobre el desamor y sobre el estado de conmoción que esa experiencia provoca en la doliente víctima del mismo. Pero en este caso más que un llanto es una inmersión que ya sin ánimo de comprender simplemente actúa como nota aclaratoria de las intenciones de su protagonista frente a la posibilidad de la recuperación del amor. Ante la remota posibilidad de reactivar un amor o más correctamente de reamar. Esto no suele ser buena opción salvo que los parámetros en los objetos de tan convulsos sentimientos se replanteen dejando claras y precisas las nuevas reglas del juego. Lo cierto es que si el desamor actúa de este modo reflexivo quizás llegue a la conclusión de que reandar el camino ya de por sí pantanoso pueda no resultar más que un viaje sin retorno a la ciénaga del dolor. Una muerte certificada Me arrebataste el sueño y me robaste la paz Me suplicaste más tiempo y nunca supe por qué ¿Por qué prolongar el dolor de una muerte certificada? Insistías una y otra vez ignorabas mi negativa Tú querías algo que no podía comprender Si al menos me hubieses participado de tus anhelos hubiera sabido qué hacer Preferiste el silencio y la distancia Nos fuimos desconociendo hasta volver a empezar Pero entonces ya no era el mismo No me sentía igual Ahora las reglas son otras Ahora jugamos los dos Ahora sé lo que no quiero Y lo que no quiero eres tú Querida, querido Esto ha sido todo por hoy en este episodio de El silencio de los locos Solamente me queda deciros que os deseo toda la felicidad del mundo El silencio de los locos Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo Puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos poemas textos teatrales guiones de cine artículos y muchas cosas más Si quieres contactar conmigo puedes hacerlo en Facebook y en Instagram Escribe Oriol Villa al escritor y allí te estaré esperando Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! www.oriolvillar.es